Mira, no ponen comida en los puestos. ¡Sandro, tírenca, mira! Eso es solo policía. Eso es solo policía, que no nos encuentre eso. Mira, mira. ¡Sandro! ¡Sandro, tírenca, mira! ¡Sandro! 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 ¡Enséñame la esposa! ¡Ama Facebook! ¡Irania! 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 ¡Está filmando todo! ¡Todo! ¡Yo lo estoy grabando todo! ¡Miren! ¡Oye! 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 ¡Aquí está todo grabado! ¡Todo! 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 ¡Me voy a enviar a Mario Pentoño y a Daniel Benítez para que lo pongan todo! ¡Todo! ¡Todo!